Ocalá en el medio campo, mire para Cermeño, corta la pelota al tricolor, salen jugando al fondo, mire la pelota para Mareiro, la corta y sale jugando elegantemente la pelota, todavía falta, la pelota para Gastón Pereiro, levanta Gastón Pereiro, un pase puñalada para Zavala, hay ver si entra alguien, se manda a Zavala, ahí le cortaron justito la pelota y ya afuera, lateral para Nacional, ya lo hace rápido Zavala, mire para Lozano, la puede tocar de nuevo para Zavala, Zavala con la pelota amigas y amigos, cuando estamos en 38 minutos del partido, levantan centro, segundo palo, la bajan, una pataca la teca, la recupera el equipo tricolor, la pierden, pifean atrás, tiene que salir, apretar Nacional al fondo del equipo venezolano, que tiene falencias y sale jugando el fondo elegantemente a uno, la pelota vuelve a ir para Cermeño, Cermeño con la pelota y abrió para el sector izquierdo para Ortiz, Ortiz con la pelota, enganchó hacia el medio, tocan de prima, de nuevo para Cermeño, de nuevo para Vareiro, de nuevo para Cermeño, se manda por el sector izquierdo, va a levantar la pelota, al segundo palo, ahí si llega por ahí Vargas, le cortaron, le desactivó la bomba, por ahí Cándido, cuando se venía Vargas, y ahora viene la contra de Nacional, se viene la contra, viene para Polenta, Polenta con la pelota, abren por el sector izquierdo, viene para el medio, de nuevo para Polenta, le pega el arco, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Polenta! Polenta, tenía que hallar el patrón, como patrón se mandó para arriba, como patrón se llevó la pelota, como patrón condujo a la pelota, me hizo correr a Hugo Eduardo de León, ¡Polenta! ¡Se mandó arriba! ¡Como las mejores noches de León! ¡Se mandó arriba! ¡Pase! ¡Centro de la muerte! ¡Y Polenta! ¡Con Polenta lo funcionó! ¡Gol! 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 ¡Nacional! ¡Nacional 1! ¡Mantroponita 0! Y arrancó, le decíamos, no había que estar nervioso, hoy sí, bajó la pelota al capitán, hizo una panqueada hermosa, para todo el parque central, para todos los hinchas que vinieron a ver este lindo encuentro, y tuvo que ser él, tuvo que bajar un poco la pelota al piso, que hay mucho viento, y arrancó, hizo una linda pared, la combinó notablemente, le quedó para su pierna, la colocó, al ángulo, y derecho, del arco defendido, los goles que abonen, vas a ganar el tricolor en 39, 1 a 0, la jugada de tricolor, la salida del patrón Polenta del fondo, la pateada abre bien para Ramírez, que se la devuelve dentro del área, la abierta jugada al centro, al medio, y lo fusiló Polenta para abrir la cuenta, tranquilidad para Nacional. Los de afuera no son de palo punto com, y la radio del hincha. Somos Revolución.